... Por primera vez en la historia, las generaciones más jóvenes no tendremos unas condiciones económicas mejores que las de nuestras madres y padres. Las pensiones, el estado del bienestar, el futuro... ¿Cómo vamos a vivir cuando seamos mayores? Boomers, millennials, centenials, generación X, Y o Z, da igual a qué tribu pertenezcamos. En un futuro vamos a tener que interrelacionarnos más para resolver problemas comunes. El futuro es intergeneracional. Las tribus más jóvenes preferimos una política que haga a una política que solo habla. Preferimos acciones a palabras. Los opinólogos aburren. O la política conecta con los millennials o los millennials acabarán entrando con fuerza en la política. Confiamos más en los individuos que en las instituciones. Nos importa más la persona y sus valores que las siglas que represente. No queremos promesas. Queremos que se cumpla lo que se promete. ¿Cómo vamos a vivir cuando se promete?